¡Vamos, güey! ¡Vamos, compañero! ¡No te mates, güey! Ya, hay que poner unos chingones a ver, tío. Ya, ya, ya. ¡Livea tu sexto sentido, güey! ¡Ah, pinche jaula, güey! ¡No te vayas a caer, compañero! ¡No te vayas a caer a la verga, güey! ¡Que pegue a mí, que pegue! ¡Que pegue a mí! ¡No me importa ni corta, ven, te van a soltar un segundo! ¡No! ¡No, compañero! ¿Qué estás haciendo? ¡Pase, pase, Gorgio! ¡Tírese, tírese, tírese! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí arriba, güey! ¡Venga! ¡No estás visto para esto, perra! ¡Está acá abajo, güey, eh! ¡Tú, tún, tún! ¡Está tan apuntado, por eso! ¡Va para... ¡Gele, gele, gele, gele! ¡A ver, ese es! ¡Victoria, güey! ¡Ah! ¡El equipo rocker destruido, perro! ¡Ah! ¡Ah, güey!